Música Amigos, ya hemos vuelto a publicidad y continuamos aquí en el mundo, el mundo al rojo. Vamos a poner esa en situación. Esto es un vídeo que lo ha hecho nuestra querida Rosana Romo de cómo fue el atentado. A ver si nos ponen el vídeo y yo le vamos un poco. Ahí lo tenemos. Ese es el pueblo donde se produce el atentado. Eso es una vista del área donde estaba haciendo el mitin. Es una zona donde se utiliza para jugar al fútbol. Y ahí tenemos las diferentes... Ahí tenemos donde estaba la seguridad, a la derecha, y a la izquierda es donde estaba el francotirador. Ahora vamos a ir viendo poquito a poco dónde estaba situado el francotirador. Ahí tenemos el escenario, donde pone SS, es donde estaban los servicios de seguridad. Y a 125 metros estaba el tirador. Ahí ven la X, donde está la X, ahí estaba el tirador. Y los servicios de seguridad estaban a 120 metros, mientras que el tirador estaba a 150 metros del escenario donde estaba Donald Trump. Y ahí paren, amigos, porque donde está la X, y luego lo vamos a ver, donde está la X estuvo el tipo subido con un rifle durante tres minutos la gente diciendo a la policía oiga que ahí hay un francotirador y ya lanzaron. Ahí lo vemos desde este otro ángulo, donde estaba el francotirador, que había 150 metros donde estaba Donald Trump. Y 120, donde estaban los servicios secretos, bueno, los servicios de seguridad. Había 120 metros. Y ojo, que si Donald Trump no está muerto, ahí tenemos los servicios secretos, y ahí es donde estaba subido. Amigos, si está vivo Donald Trump es de auténtico milagro. Vamos a conectar con Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, aquí en España lo primero que dijeron en algunos medios es que Donald Trump había preparado casi un atentado como Cristina Kirchner, pero cuando vamos averiguando que ya había una persona muerta y que se ha librado, gracias a Dios, todo indica los servicios secretos que tardaron tres minutos en actuar. Unos servicios secretos que, bueno, muy menguados, luego lo hablaremos, con esas políticas WOC, de meter 30% de no sé qué, 30% de no sé cuántos, que quedaron muy limitados y se demostraron las imágenes. Pero, ojo, que es que los senadores y representantes de Demócratas insistían día y noche que había que acabar con Donald Trump. Lo decían públicamente. De hecho, el señor Biden lo dijo, que había que acabar con Donald Trump. Esto parece que puede estar el Estado profundo detrás de este atentado. Y la actuación de los servicios secretos, pues, bueno, tres minutos para actuar, para dar la orden de acabar, parece muy extraño todo, ¿no? Mira, ahí hubo una serie de irregularidades en el marco de la aplicación de los protocolos. Hoy hubo una presentación de parte del secretario Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y reconoció que hubo una gran falla de seguridad por parte de los servicios secretos, que, dicho sea de paso, tienen una serie de protocolos que no se cumplieron. También se supo, de manera oficial, y con esto se acaban todas esas teorías de autoatentado, etc., que lanzó la izquierda porque quedó desnuda completamente. El secretario Mayorkas aceptó frente al Comité de la Cámara de Representantes que cuando se hizo el plan había tal vez un déficit porque los protocolos de seguridad de los presidentes y los candidatos presidenciales tienen que cumplir con tres términos y en este caso no se produjo. Había una policía que estaba encargada del tercer anillo de seguridad y allí hubo una falla. Esto, según el gobierno federal, salvando lo que se conoce como el primer anillo del servicio secreto y el otro que está conformado por agentes federales, muchos de ellos del FBI. Aquí se está planteando, Jesús, y se abrió una investigación. Obviamente el secretario Mayorkas ha dicho que ellos están ampliando los datos para verificar por qué fue que falló el servicio secreto y por qué se dejó, por ejemplo, que este sujeto que luego fue ultimado por uno de los francotiradores que representa una línea segunda, los snipers del servicio secreto, porque se tardó tanto a pesar de que había denuncias directas contra la policía señalando que ahí había un sujeto que estaba armado y que había trepado hacia esa terraza de dónde se produjeron los disparos. Mucho tema que cortar. Te quiero leer un... Bueno, esto es un tuit, lógicamente, de las declaraciones de la persona que es Jonathan Willis. Ahí lo tenemos. Este tuit lo hace nuestro querido Roberto Centeno, pero es unas declaraciones que hace precisamente Jonathan Willis. Dice, soy el oficial de la famosa foto de los dos tiradores en el tejado protegiendo a Trump. Tuve el asesino a tiro tres minutos. El responsable del servicio secreto me prohibió dispararle. ¿A qué esperan para detenerle? Exactamente, pero también hay evidencia de que por el otro lado estaba la policía y ellos sabían que el tirador estaba allí y sin embargo no lo detuvieron. El tirador dio tiempo. Hubo 42 segundos para que él hiciera los ocho disparos y no así, y hemos conversado con expertos sobre la materia que nos explicaban que para que el sniper, es decir, el miembro del servicio secreto que estaba como francotirador, lo eliminara, él tenía que recibir una orden y esa orden tardó en llegar, razón por la cual se le permitió al asesino hacer los tiros y matar a las personas. Todo el mundo que estaba allí dice que Donald Trump se salvó por un milagro, porque no había forma ni manera de acuerdo a la perimetría que se salvara. Lo que quiere decir, y esto también está bajo investigación, Jesús, que la persona que disparó de 20 años tenía algún tipo de formación porque el perimetraje se marcó de manera directa. El secretario de Seguridad Nacional dijo que no estaba claro por qué esa persona que estaba armada con un arma de alto calibre fue o estuvo o se le dejó estar allí de manera directa que podía accesar de frente al expresidente Donald Trump. Así que quedaron muchas preguntas sin responder en la sesión del día de hoy en la Cámara de Representantes y sin duda alguna, como hay una especie de desconfianza, van a realizar una investigación en paralelo que no sabemos cuándo se va a dar a conocer. Lo que sí queda claro, Jesús, es que el expresidente Donald Trump, a raíz de todos los sucesos que ocurrieron, subió en popularidad. Y esto obligó tanto al Partido Demócrata como al presidente Joe Biden a hacer una declaratoria llamando a la unidad luego de que ellos habían puesto sobre la cabeza de Donald Trump prácticamente a una parte importante del país y del mundo con una especie de señalamiento reiterado de desprecio, lo llamaron Hitler, lo llamaron fascista, y la desinformación es un juego clave en este proceso. Lo bueno que te digo y último que está pasando en estos momentos es que ya el expresidente Donald Trump es el candidato formal del Partido Republicano, fue designado en la convención que está ocurriendo en Milwaukee. Hay un candidato a vicepresidente que es J.D. Bansett de Ohio que va a aportar mucho a esta fórmula que por ahora se mantiene como ganadora salvo que exista algún cambio. Y recientemente, hace pocos minutos, también fue aprobado un programa por el llamado GOP, que es el centro de poder del Partido Republicano, que están en estos momentos en discusión, pero que aprobaron con votos muy duros un programa de gobierno de ocho años en el cual se plantea recuperar las instituciones que a juicio de los republicanos están perdidas o desviadas bajo la alta influencia de la izquierda progresista que ocupa la Casa Blanca. Un programa muy interesante que hay que revisar con detalles porque va desde la reestructuración de las instituciones como la Seguridad Nacional, como el Servicio Secreto, el FBI, etc., pero también una revisión de lo que son a nivel de la Casa Blanca todas las estructuras de gobierno que se requieren para que se pueda recuperar el país en la senda de lo que se ha perdido, pero también hay un elemento importante que no se había aprobado ni en la Convención del 2020 ni en la del 2016 y es que ellos están planificando que el proyecto que se va a presentar a los electores es de dos periodos. El presidente Donald Trump no puede estar dos periodos, pero se observa que se va a empujar la candidatura del ahora miembro de fórmula del presidente J.D. Vence para un periodo posterior a la del presidente Donald Trump que a todas luces y de acuerdo a la encuesta de hoy pues está muy por encima de la candidatura demócrata de Joe Biden. Meibor, como siempre, un placer tenerte y recibo un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti, para toda la audiencia y a todos los contertulios que están en el estudio. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a ver estas imágenes porque son unas imágenes donde ustedes van a ver de que uno de los guardias saben que van a disparar a Donald Trump. Son increíbles. Veanlas porque son muy sorprendentes. Por eso se habla de que en los servicios secretos bueno, esto puede ser como el tema Kennedy pero les ha salido mal porque Donald Trump se ha salvado de milagro. Vean las imágenes. Estas no son las imágenes estas es cuando abaten, cuando disparan contra el tirador a ver si nos ponen las imágenes que hemos pedido que es cuando, mientras las buscan, busquenlas y me avisan y voy hablando con los contertulios. Señor Vera ¿Qué opina de todo esto? Bueno, no, que efectivamente las incógnitas y las sospechas no pueden ser todas porque efectivamente todo es muy extraño. Lo primero es que un muchacho de 20 años con un Kalashnikov se pueda subir ahí a un edificio que tenía que estar ocupado por la policía porque ese edificio tenía que haber ahí tiradores, francotiradores del FBI o de la policía ocupándolo y que sin embargo se sube está allí, le tienen localizado están tres minutos viendo cómo se mueve cómo se arrastra por encima de la terraza y resulta que no le disparan hasta el momento en el que dispara el tirador a Trump y le alcanza. Luego está la historia esa que dice no, es un autotentado que ahí es tomando narices porque ha habido bastantes periódicos de Estados Unidos, de España, Europa de estos de la izquierda que enfocan la cuestión como que si esto fuera una planificación del propio Trump para darse aire oiga, ¿quién va a planificar que me peguen, que me tiren? Porque se ha salvado por milímetros es decir, si la bala en vez de darle en la oreja le da pues un poco más allá en fin, le salta la cabeza, le salta los sesos entonces esto es una cosa absurda ¿quién va a planificar una cosa de este tipo? Y luego, pues, bueno luego, ¿qué pasa? Que se ha estado sembrando odio contra Trump lo ha dicho usted en su exposición introductoria es decir, hay gente que ha estado diciendo que había que matarle directamente incluso periodistas que había que eliminar a Trump porque es la única manera de evitar que, en fin que Estados Unidos se hunda porque entienden que con Biden va todo de maravillas y que Trump lo que va a hacer Trump que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra, por cierto pues lo que va a hacer es hundir al país y ha habido se ha estado sembrando y se va a seguir sembrando odio contra Trump con lo cual, efectivamente las reacciones de todo tipo se pueden producir de cualquier manera Vamos a ver a Donald Trump se lo han intentado quitar del medio se lo han intentado quitar del medio por un perpetrador extraño, cuanto menos que había salido en un anuncio de BlackRock que había donado 15 dólares al partido demócrata y que los medios de desinformación españoles y de otros tantos países lo estaban situando como republicano en base a que vamos a explicar esto porque es muy importante este señor se había registrado como republicano con toda, toda, toda probabilidad para votar en las elecciones primarias del estado de Pensilvania contra Donald Trump que es una estrategia que los demócratas estuvieron haciendo en toda la campaña de primarias del partido republicano en aquellos estados en los que las primarias son abiertas no tenías que registrarte como afín a un partido para votar en todas esas primarias simplemente votabas incluso podías votar en algún estado podías votar en las dos primarias en las demócratas y en los republicanos y en estados como Pensilvania de primarias cerradas tenías que registrarte como de un partido político y votar solo en las primarias de ese partido político y en este caso los demócratas lo hacían para votar contra Donald Trump en las primarias entonces este extraño personaje que salía en anuncios de Black Rock que han dicho que lo tenían fichado que había donado dinero el poco que tenía al partido demócrata ha intentado asesinar a Donald Trump disparando ocho balas contadas ocho balas una de ellas ha asesinado a el jefe en la reserva de uno de los pueblos de Pensilvania del cuerpo de bomberos mis condolencias sobre todo a la familia que salvo haciéndole de escudo salvo a su familia haciéndole de escudo y mis deseos de próxima recuperación como diría Fejó pero ahora yo voy a especificar de recuperación porque a las dos personas heridas además de a Donald Trump que es el tercer herido entonces mis deseos de próxima recuperación y de total recuperación para las tres personas heridas una de ellas Donald Trump en este intento de imaginicidio organizado en muy extrañas circunstancias entonces ojalá se sigan en todas las investigaciones y ojalá que rinda cuentas la directora del servicio secreto que estaba muy ligada a Biden y que decidía quién estaba y quién no estaba en el detalle al servicio de la protección de Donald Trump porque este detalle al servicio de la protección de Donald Trump como ha visto el mundo entero tenía a personas de metro sesenta para proteger a un señor de más de metro ochenta entre otras cosas y otras posibles fallas y estos son hechos objetivos estos son hechos objetivos eran estas personas de metro sesenta y fondonas las más aptas para proteger en caso de intento de magnicidio y asesinato al 45 presidente de los Estados Unidos de América del Norte y candidato a la presidencia nuevamente pues esta mujer desde luego tendrá que rendir cuentas y los republicanos no se la van a perdonar todo esto en un momento en el que la máxima importancia política se daba porque todavía Donald Trump no había sido nominado como muy bien nos ha dicho Michael Berdita acaba de ser nominado hace escasas dos horas no tenía candidato a vicepresidente ya lo tiene y con muchísima gente no Putin por cierto no Putin muchísima gente muchísimas corporaciones muchísimos banqueros muchísimos países que se lo quieren quitar del medio simplemente unos días antes una semana antes han celebrado una cumbre de la OTAN una cumbre de la OTAN para tomar medidas por si Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos para garantizar un determinado curso de acción pasándose a la legitimidad el sistema electoral y el interés del pueblo estadounidense por ese sitio entonces había mucha gente hay mucha gente muy poderosa con interés de asesinar a Donald Trump tiene que estar fuertemente protegido pues vamos a ver un vídeo ahora ya se lo tenemos amigos donde uno de los agentes pues sabía ya que iban a disparar véanlo porque es muy llamativo a ver si uno lo pone en el vídeo ahí tenemos por la parte de atrás miren el agente como ya habla a la gente ve que está pasando que ya está pasando algo ahí tenemos a Donald Trump en la parte de atrás y ahí se produce inmediatamente el disparo y bueno pues ahí tenemos a los botijillos que protegían había unos más altos pero los botijillos que protegían a Donald Trump que no lo llevaban ni por el ombligo que ha sido pues lo que el señor Tamboleo luego lo veremos ha habido muchísimas críticas esto de las cuotas que ha pasado vean ustedes cómo actuaron cómo actuaron los botijillos que cubrían a Donald Trump vergonzosos vergonzosos con unos nervios y no sabían de dónde parar ahí lo tenemos miren con la pistola no sabían ni meterse la pistola que si me meto la pistola no me la meto con bueno la otra se pone la gafa de sol y ya se cree que es una gente que es 007 en definitiva amigos esto de las cuotas es vergonzoso es vergonzoso una que no atiende con la pistola que se la met se le iba a meter atrás del pantalón es increíble señora Ronald Edo cómo está usted buenas noches hola hola qué tal don Ronald Edo esto del atentado de Donald Trump viendo a sus agentes de seguridad que le llegaban por el lombrigo pues es un poco llamativo y luego tres minutos entre que sale el tirador hasta que reaccionan parecía que había órdenes como de dejarlo todo en el aire para que pasara lo que Dios no ha querido que pase ¿no? bueno lo de las mujeres sí es una cosa muy muy ridícula yo he escuchado hablar a expertos escoltas Diego Miranda del grupo Gués en España que es un experto escolta que lleva más de 30 años de experiencia y sus comentarios fueron muy claros que era no era apropiado para esa primera línea de defensa de ese anillo interno tener a mujeres que no le llegaban en estatura no podían proteger por su estatura a Donald Trump que es un hombre muy alto me parece seis pies cuatro pulgadas y muchísimo menos no tenían la fuerza física por ejemplo si él estuviera herido de cargarlo de ayudar a cargarlo porque me parece que él pesa 260 libras que es como ciento veintipico de kilos me parece ciento treinta kilos o sea que era prácticamente imposible y muy inapropiado tener a esas mujeres allí como como personas para para tenerlo eso sí eso se debe a las políticas de de Biden que puso a esta mujer ahí de directora del servicio secreto para marcar la casilla de sí tengo una mujer más directora así como puso un negro al primer negro de secretario de defensa de ministro de defensa y al primer otro negro más de general del estado mayor conjunto y a un transgénero como ministro de salud como el el almirante Levine del ministro de salud lo que está haciendo Biden es seguir su política de inclusión absurda y obviamente se notó en una muy mala actuación de tantas y tantas mujeres de hecho el objetivo de la directora del servicio secreto es que 30% de los agentes del servicio secreto sean mujeres lo cual es una cosa que no tiene ningún sentido más que simplemente seguir con la agenda ideológica del partido demócrata no creo que fueron tres minutos fueron unos cuantos segundos nada más lo que tardó el agente del servicio secreto esto es lo que se llama counter sniper counter sniper son los francotiradores del servicio secreto que están muy cerca del objetivo en este caso Trump mirando hacia el público mirando hacia hacia donde está mirando el objetivo y tratan de identificar identificar a posibles snipers que fue lo que este hombre era un francotirador el gran fallo el gran fallo fue del que planeó este evento en el servicio secreto el servicio secreto tiene planeadores expertos en inteligencia y expertos en operaciones que planean estos eventos y dicen donde tienen que estar colocados los agentes hasta donde llega la primera línea el primer anillo hasta donde llega el segundo anillo hasta donde llega el tercer anillo coordinan con la policía local para que usualmente sea la policía local que tome el tercer anillo y obviamente esto fue un fallo garrafal una incompetencia garrafal porque este edificio que estaba solamente a 130 metros de Trump no estuvo asegurado eso es un fallo garrafal y rodarán cabezas por eso ya sea el servicio secreto el que falló planeándolo ya sea también la policía local que permitió que este tío que este individuo con un rifle se acercara entrara subiera al techo se posicionara ahora bien era solamente unos segundos después que el hombre empezó a disparar contra Trump según tengo entendido no estoy seguro un cuarto segundo que le tomó al agente al francotirador del servicio secreto matarlo el asunto es que esta gente estos francotiradores en primer lugar ellos esperan que todos esos edificios cercanos ya estén hayan sido limpiados de objetivos no se esperan que venga un objetivo tan cercano o sea que era muy posiblemente los francotiradores del servicio secreto estaban mirando allí y pensaron que esa persona que estaba allí que posiblemente lo vieron posiblemente era un espectador que estaba allí con binoculares o era un fotógrafo y obviamente no querían cometer el error mortal de matar a una persona inocente y no fue sino hasta después que el hombre empezó a disparar que lo miró el francotirador de cerca con su con su mira telescópica que se dio cuenta que era un rifle ahí sí empezó a dispararle tomó unos cuantos segundos de titubeo obviamente pero es de esperar porque no quieren matar a un fotógrafo no quieren matar a una persona que esté mirando con binoculares no quieren matar pero obviamente fue una gran una incompetencia garrafal de los que planearon el evento hay un twitter por ahí ficticio que supuestamente es el agente el francotirador del servicio secreto dice yo soy el agente es completamente falso es absurdo ningún agente del servicio secreto va a poner un twitter de él hablando sobre una operación y sobre una investigación criminal porque ahora esto es una investigación criminal que está llevando el FBI el FBI toma la rienda del servicio secreto que es de protección y el FBI es quien hace la investigación y ningún agente está estrictamente prohibido va a hablar o comentar en público sobre su actuación en una investigación criminal abierta o sea que ese twitter es completamente falso todos los statements que hace el servicio secreto vaya usted terminando porque se nos acaba el programa por favor vale todos los statements que hace el servicio secreto lo hace a través de su portavoz oficial o sea que no le crean por favor a ese twitter del agente del servicio secreto don Ronald Edo muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo recibo un fuerte abrazo un abrazo hasta luego adiós señor pardo 30 segundos 20 segundos tiene usted pues yo creo que pero contados llevamos viviendo unos últimos 10 años que creo que todo el mundo le gustaría vivir y gracias a dios o gracias a quien sea Donald Trump está vivo lo que ha sucedido el intento de asesinato de magnicidio que decía Rubén es algo verdaderamente dantesco y esperemos que esto no vuelva a suceder señor pardo muchísimas gracias señor Vera muchísimas gracias señor Dampoleo muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes muchísimas gracias y muchísimas felicidades a la gran selección española porque somos reyes de Europa que no se lo olviden a la pérfida avión amigos que somos los reyes de Europa sean ustedes buenos que dios les bendiga que dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos a la pérfida